Una docente de artes resultó herida a bala en el barrio Villafuentes de Vallupar. El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer domingo, cuando Jenny Oviedo Pérez, de 34 años, se encontraba con sus familiares a las afueras de la vivienda de su projentora en la carrera 23 con calle 45 del barrio Villafuentes. De repente resionaba la pérdida en la pierna izquierda. Cuenta la afectada que cerca del sector había un retén de la Policía Nacional y en ese instante pasó un motociclista que había evadido el puesto de control y un uniformado presuntamente disparó. La afectada es docente en un colegio del corrimiento de Patillal. En el momento de la herida fue auxiliada por sus familiares y trasladada hacia un centro de salud de la ciudad de Vallupar, donde recibió atención médica. Ellos tienen un retén aquí a una cuadra de la casa de mi mamá. La moto, yo no sé si fue que no le paró en el retén, total que ellos cruzaron para acá y se accionaron los dos disparos. No, la policía nunca pasó, la policía estaba de pie allá en la avenida, ellos nunca persiguieron a ninguno, ellos accionaron su arma desde donde estaba. Yo tenía a mi hija en los brazos, yo se la estaba pasando a mi papá, mi hija lo que tiene son dos años, ese golpe es tan grande que yo creo que si le da a mi hija en la carita, yo no sé qué hubiera pasado. Por lo anterior, las autoridades policiales se encuentran investigando el hecho, sin embargo, la profesora indicó que realizará la respectiva denuncia ante la autoridad competente. Valledupar, elige bien, elige por Joaco Guillén, que es un consejo del pueblo, un consejo de amigos. Quiero servirle a la gente, quiero serle mandado a la comunidad. Hay que pensar más en la gente. Yo tengo la plena convicción que si nosotros nos acercamos a la gente, la gente va a estar mejor, vivir, porque tenemos que hacer el curso, llegarle nosotros a la gente, no que la gente llegue allá al consejo o a la alcaldía a pedir. Nosotros somos los que tenemos que ir a donde la gente a mirar sus necesidades para traerlas a la alcaldía. Por eso, quiero aspirarle al consejo de Valledupar, marcando por ti Valledupar y el 9. Van eligiendo a un concejal amigo, al concejal del pueblo, al que está por la gente.